¡Sí! ¡Vamos, vamos los alegrés! ¡Volvimos con más fuerza! ¡Como venamos los padrinos de la pandilla, los alegrés del rodeo! ¡Vladie, Cristina y Bim! ¡Sí! ¡Vamos, vamos los padrinos de la pandilla, los alegrés bailando! ¡Vamos, vamos los padrinos de la pandilla, los alegrés bailando! ¡Vamos, vamos los padrinos de la pandilla, los alegrés bailando! ¡Vamos, vamos los padrinos! ¡Vamos! ¡Vamos los padrinos de la pandilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese zapatito, zapatito David! ¡Ese zapatito, zapatito David! ¡Vamos, vamos a romper ese chacito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rompe, zapate, rompe, rompe! ¡Con los alegres 100% originales de rodeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!